¿Qué es el anfitrión de Querétaro? ¿Qué es el anfitrión de Querétaro? ¿Qué es el anfitrión de Querétaro? Querétaro pasó de la producción del sector primario, sector industrial, desde hace mucho tiempo, pero queremos cuidar y darle sustentabilidad al sector primario del Estado. Tenemos una economía que crece al año en promedio 5.5% desde 1984. Hace muchísimos años tenemos una economía muy vigorosa y la queremos fortalecer con el sector primario. Ahorita el sector primario aporta 3 puntos del PIB, queremos que aporte 5 por lo menos. Entonces estamos haciendo y tomando medidas para que así sea. Hombre, Polo, muchísimas gracias por la entrevista y por la oportunidad que me da de expresar la importancia que tiene el campo querétano para la administración. Muy amable. Continuamos. Esta es la pasión por México aquí desde Querétaro. Muy bien, Polo. Gracias. Gracias. Gracias.